Estamos de retorno, 29 horas con 46 minutos. Gracias por estar junto a Villara Televisión, la noche al día y siempre con las informaciones. Y nosotros empezamos el noticiero, nuestra división central, con el tema de la basura, porque nos preocupa evidentemente. Hemos tenido 13 días de basura en las calles en el mes de enero, tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. El conflicto que ha significado también en la zona y el impacto ambiental. Y a partir de ello, hoy finaliza este plazo para que se cierre el relleno sanitario de Alpacoma y se tendría que buscar el nuevo espacio. Se habló de otros espacios, sin embargo, esto todavía continúa en conflicto. ¿Cuál es la posición de Achocaya, del municipio, de los vecinos, de las comunidades aledañas? Hoy ellos han puesto, después de una reunión, han condicionado algunos puntos que nosotros queremos conocer el porqué, porque dan un plazo de 7 días. ¿Qué es lo que tiene que presentar la alcaldía en estos 7 días? El alcalde Ruy Rervilla daba una conferencia hace instantes nada más. A propósito de ello, vamos a hablar en los siguientes minutos. Damaso Ninaja, alcalde de Achocaya, nos acompaña hoy en los estudios. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Gabriela, muchas gracias. Bueno, estoy dispuesto para responder cualquier pregunta. Sin embargo, queremos hacer conocer a la población paseña, que los hermanos achocayeños, en el ampliado que se ha sostenido el día de hoy, a la cabeza de la Organización Tupacatari, Bartolínez Issa, la FEJUBA Achocaya, lamentan mucho la irresponsabilidad del alcalde de La Paz, porque tenía 60 días para poder buscar un relleno sanitario nuevo, donde pueda trabajar él como municipio de La Paz. Segundo, lamentamos mucho el incumplimiento al convenio firmado el 28 de enero de este año. En uno de los puntos era que en 30 días tenía que presentar el plan de cierre del diseño sanitario de Alpacoma. No nos se ha remitido a nosotros como municipio, no tenemos conocimiento. Segundo aspecto, que es muy importante, él se ha comprometido a realizar la auditoría ambiental en el diseño sanitario de Alpacoma, no lo ha cumplido lamentablemente, ha generado un conflicto de competencias, pero nosotros queremos que se dé cumplimiento. Y los achocayeños, la población está preocupada, está molesta con el alcalde de Sevilla, sin embargo, el día 26 hemos recibido una nota por parte del alcalde, donde nos solicita la posibilidad de poder ampliarse por dos meses más el funcionamiento del diseño sanitario de Alpacoma, razón por lo cual los hermanos comunarios de Achocaya, a la cabeza de los dirigentes, se han reunido en un ampliado, y el ampliado determina, primero, que cumpla con la auditoría ambiental. Segundo, que nos pase el plan de cierre. Tercero, que nos pase un informe técnico y legal, si en estos dos meses más existe la posibilidad de que en Alpacoma pueda funcionar. Nos tiene que demostrar que va a funcionar, y bajo su responsabilidad. Entonces, son aspectos que tiene que cumplir y otros puntos más que tiene que cumplir. Nosotros, pensando en los paseños, pensando en el aspecto de la humanidad, y no queriendo causar conflictos a la paz, no pensando en el alcalde, ojo, sino pensando en los paseños, hemos dado estos siete días hábiles para que, de una vez por todas, pueda cumplir con el tema de la auditoría, el plan de cierre, nos pueda responder a los seis puntos que se ha planteado en este voto resolutivo, por si acaso no es mío, sino es el voto resolutivo del ampliado que se ha llevado el día de hoy. ¿Quiénes participaron? ¿Importante señalar eso? Participaron centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, tanto de la organización Tupac-Catari como Bartolina Cisa. También participó la FEJUVA de Chocaya, con sus distritos. Ellos determinaron estos puntos en este voto resolutivo, y ellos están pidiendo que se dé cumplimiento a estos puntos, y por este tema de la humanidad, de la ciudad de la paz, pues estamos dando estos siete días hábiles para que pueda cumplirlo. Y ojo, es muy importante aclarar también a la población paseña, en ningún momento nosotros hemos ofrecido al municipio de La Paz terrenos para la construcción de un relleno sanitario. Hace unos instantes hemos escuchado, hemos visto en la conferencia de prensa que ha brindado el alcalde de La Paz, indica que tenemos opciones como Patapampa, tenemos Mecapaque, Achocaya. Aclaramos, Achocaya en ningún momento ha ofrecido terreno para relleno sanitario. Es más, no queremos nosotros saber de relleno sanitario, ni en ninguna de nuestras comunidades, en ninguno de nuestros distritos. Eso queremos que sea claro para la población paseña, queremos que sea claro para el alcalde de La Paz, y que no confunda a la población paseña. El alcalde decía lo siguiente, más allá de esto que usted nos está aclarando, también decía, se va a cumplir en estos siete días, vamos a entregar esta documentación. Ustedes durante este plazo de los siete días van a evaluar, tendría que llegarle todo este requerimiento de seis puntos, me dice, ¿no, señor alcalde? Es así, llega la contrapropuesta que los dirigentes han enviado al gobierno municipal de La Paz, nos llega y se instala, en ese momento se ha generado un cuarto intermedio, se va a instalar el ampliado de las autoridades agrarias, van a evaluar la respuesta que nos envíe el alcalde de La Paz, y en función a eso verán si existe la posibilidad de ampliar dos meses más. Pero solo dos meses más, por eso queremos que de manera inmediata nos haga llegar su plan de cierre hacia el municipio. Plan de cierre, el tema de la auditoría. Plan de cierre ambiental. Y nos presenta un informe técnico legal, si existe la posibilidad y capacidad para poder trabajar dos meses más en Alpacoma. Son los tres requisitos fundamentales, aparte de los otros tres que, como municipio de La Paz también nos se ha propuesto. Entonces, una vez que nos llegue, Achocalla en un ampliado, analizará, evaluará y pues hará llegar su propuesta. Mire, ha pasado del 28 de enero que se tenía ese acuerdo y el compromiso, dos meses y el tema de la auditoría ambiental no se desarrolló. Mientras más pasa el tiempo, esto es complicado, poder ver también la afectación. Es así. O sea, tenían 30 días para este tema. Es así. Eso es lo que nos preocupa. Mientras más tiempo pasa... ¿Cuál es el sentido de la auditoría? Lo que pasa, el tema de la auditoría es de que se puede identificar cuál ha sido el daño, la magnitud del daño ambiental en el tema del suelo, recursos hídricos, el medio ambiente. Pero, mientras más tiempo gana el alcalde de La Paz, da pocos indicios a que se pueda realizar una auditoría como tal. Entonces, lo que él está buscando es eso, perjudicar a Achocalla. Por eso es que nosotros queremos que se realice de una vez por todas la autoría competente, la auditoría ambiental. Y en caso de que siga incumpliendo este convenio, nosotros, como municipio de Achocalla, vamos a iniciar una acción legal por un cumplimiento de deberes. Porque es así. Él se ha comprometido y él, como autoridad de DIL, está incumpliendo a todo lo que se ha comprometido el día 28 de enero, bajo la presencia de la mano del presidente Evo, bajo la presencia del ministro de Medio Ambiente y Aguas. Muy bien. Si me permite saludar también a la señora Janet Sánchez, representante de los vecinos de Achachicaba Bajo. Bienvenida, señora Janet. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señorita. Gracias por la invitación. Mire, quiero hacerle la siguiente consulta. Y voy a partir de lo que decía el alcalde de Achocalla. Existe la posibilidad, porque el alcalde de Revilla ha hablado hace instantes de escenarios. Tenemos Achocalla y nos dice que jamás, jamás dieron una opción para que se pueda implementar el relleno sanitario. ¿Qué pasó con el caso de Achachicaba? ¿Hay la posibilidad de implementar el relleno sanitario? No hay la posibilidad. Ya se ha visto de diferentes... Ha habido mucha gente, muchos profesionales que ya se han manifestado, inclusive el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que ha dicho que no es un lugar propicio. Hay una señorita que es una profesional de la UNSA, que ha dado una entrevista también. Que ha dicho el lugar... Ha dado una explicación tan simple que ha dicho que ese lugar es frío, porque generalmente nieva en la tipo 4 o 5 de la tarde, nieva. Entonces es frío. ¿Cómo se va a degradar la basura? Va a ser como un refrigerador y se va a conservar la basura. Y aparte de eso que también hay aguas vertientes. Son vertientes que bajan directo al río. Entonces se han visto muchas explicaciones. El alcalde no ha presentado un informe del estudio que han hecho sus técnicos, según él. Se le ha pedido, por favor, que él socialice con los vecinos. ¿Como vecinos ustedes han solicitado? Se ha pedido, se ha solicitado, pero no ha habido ninguna respuesta. Inclusive han pedido también autoridades que por favor se les dé una copia de lo que ellos han... Ha pedido él un tiempo, ha pedido un plazo, ha pedido hasta el martes. Hasta ahora no se ha podido entregar ese estudio que él ha realizado con sus ingenieros. Ahora, se ha observado por parte de la gobernación el tema de la licencia ambiental, porque no cumple los requisitos. Y no se deberían realizar ningún tipo de trabajos en la zona. Sin embargo, se realizó. Sí, nosotros justamente el día 22 de marzo nos enteramos que están trabajando de noche. Yo pienso que si él ha comprado un terreno, no tenía por qué haber trabajado de noche. Él lo ha hecho de manera improvisada. ¿Por qué? Porque el tiempo ya le estaba pisando. Han trabajado de noche, nosotros hemos subido el 23 en la mañana y ahí ha sido que nosotros ya no hemos dejado que trabajen, porque lo que estaban haciendo son huecos. Estaban haciendo huecos, eran pocos días, no se ha socializado nada con los vecinos. No se ha pedido que los vecinos por lo menos digan si es apto o que nos dé a conocer cuál era su plan de trabajo, qué quería hacer, cómo quería implementar el relleno sanitario allí. Entonces, él ha trabajado de una manera improvisada, ha trabajado de una manera oculta y se ha respaldado en un documento que solamente es de compromiso de venta, no es un compromiso de compra y venta. Para entender esa parte, si me permite, señora Janet, el alcalde habla de estas 50 hectáreas que él ha adquirido, que él ha comprado. Fue el procedimiento adecuado, me refiero a que, qué vecinos, cómo están organizados ustedes y quiénes están diciendo, no, evidentemente acá no nos vamos a permitir porque no se puede implementar un relleno sanitario y todo lo que me explica. ¿Y quiénes sí otorgaron y lograron realizar esta venta a la Alcaldía de La Paz? En sí no ha sido una venta, no ha sido una venta. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, ha sido así, son 16 comunarios que son dueños de todo este lugar, de sus terrenos. Entonces, el alcalde les ha enviado una invitación, les ha enviado una invitación, pidiéndoles que por favor si podían mostrar el terreno y si los tenían terrenos. Entonces, han ido cuatro comunarios y les han llevado a los ingenieros y les han mostrado el lugar. Y se ha firmado un compromiso. Y se les ha firmado, digamos, han firmado un documento de permiso para que puedan entrar a realizar los estudios. Pero ellos ya han entrado con la maquinaria. Y el alcalde les ha dicho que aquí vamos a industrializar la basura, vamos a hacer un acopio y demás cosas. No, se les ha mentido el alcalde. Pero no se ha comprado, en ningún momento se ha firmado un documento de comprimenta. Inclusive los comunarios han ido a medios de comunicación a desmentir todo esto. Pero de que se ha firmado un documento, sí se ha firmado. Han firmado ocho comunarios, han firmado un documento en el que le daban al alcalde el permiso de poder entrar al... Y realizar los estudios. Exacto. Hasta ahí no más lejos. Hasta ahí no más lejos. Ahora, ¿qué pasa con ustedes como vecinos? ¿Cómo están organizados? ¿Quiénes en realidad se han ido movilizando, se han trasladado hasta el 23? ¿A qué distancia están? Para poder entender esta parte. Bueno, los que se han movilizado primero son los vecinos de Limanipata, que es los que están más cerca al lugar. A la zona. A la zona. De Limanipata hasta el lugar es 35 minutos. No es más. El alcalde habla, obviamente habla pues desde la Plaza Murillo hasta allá arriba, ¿no? Entonces no es, el lugar no es muy lejos. Entonces los que empiezan a movilizarse son los vecinos de Limanipata, ahí se unen los vecinos de Achachicala y de a poco no se han ido. Ahora estamos Caja Ferroviaria, estamos Vino Tinto, Las Nieves, Pan Autopista. Entonces somos varios vecinos que ya nos hemos unido. No estamos regidos, no están participando los presidentes de las juntas de vecinos. Porque es obvio, ¿no? Están tal vez temerosos porque han tenido alguna reunión con Revilla, les ha debido hablar del POA. Ha habido algunos presidentes de zonas que nos han dicho, pero nosotros nos debemos a la alcaldía por el POA. Entonces ellos han dado un paso al costado. No, estamos dirigentes. Ahora los que estamos organizados somos puro vecinos. Todos los vecinos. No quieren la implementación del relleno sanitario. No queremos. Es importante conocer esto porque es complicado qué es lo que va a ocurrir con la basura. La paz produce más de 600 toneladas al día. Y bueno, señor alcalde, hemos visto durante los 13 días que se tuvo el conflicto una situación de expectación a la salud y del impacto ambiental. ¿Han tenido un acercamiento? ¿Se van a reunir o simplemente van a esperar? ¿Qué va a pasar? Me refiero a estos dos meses en los que no llegó nada, en los que no se cumplió nada, me decía. ¿Alguna vez algún acercamiento con técnicos de la alcaldía? ¿Ustedes han solicitado, han demandado? Porque sabíamos que los días corría y que habíamos que mostrar resultados a partir de este acuerdo que se firmaba el 28 de enero. Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos estado solicitando al gobierno municipal de La Paz, hemos estado solicitando a la gobernación y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas que se dé cumplimiento al convenio. ¿Ustedes solicitaban reuniones? Reuniones, reuniones, que se concluya, que se cumpla a los puntos acordados en el convenio, sin embargo, lamentamos mucho que el alcalde de La Paz se victimice, diga que no es mi competencia, hay un conflicto de competencia entre la gobernación y el Ministerio. Cuando él debería tomar la decisión y realizar el depósito para que se haga la auditoría ambiental, cuando él debería tomar la decisión y decir, aquí están señores, el plan de señores de Chocalla, conozcan. Entonces, lamentamos mucho para nosotros y para los pobladores de Chocalla, es una irresponsabilidad por parte de él de no haber cumplido en estos 60 días y cuando se lo acaba solicita ampliación de plazo. Entonces, lamentamos mucho su accionar del alcalde de La Paz, sin embargo, nuevamente repito, nosotros por el tema de humanidad, por los paseños, las autoridades agrarias han determinado que 7 días más se le pueda dar plazo para que pueda cumplir. En estos 7 días, si no se entregaran, ustedes están hablando, y eso me dice hace instantes, también de asumir acciones por incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes en la parte legal y así mismo con el bloqueo en el relleno sanitario. Si se da cumplimiento, seguramente las autoridades agrarias y la FEJUV evaluarán y determinarán su punto de vista. Muchísimas gracias, señor alcalde, por habernos acompañado. Señora Janet, para cerrar, ¿están en emergencia como vecinos? ¿Son varios los lugares? Eso es lo que me comentaba, ¿no? Sí, estamos en estado de emergencia, se están haciendo vigilias en el lugar, tenemos diferentes grupos que suben en la mañana, en la tarde y en la noche a Patapampa, para ver que no vuelva a subir el alcalde, ¿no? Porque él tiene, digamos, él tiene ese accionar, ¿no? De trabajar de ocultas, de mentir, de victimizarse, como dice el señor alcalde, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y sí se está haciendo bloqueos esporádicos por las noches, ¿no? En diferentes puntos de la ciudad, porque se le ha dado un plazo de hasta el día viernes, o sea, hasta el día de mañana, para que el alcalde pueda desmentir todo lo que él ha advertido en sus declaraciones, ¿no? Y para que pueda retroceder en todo lo que él ha dicho, o en caso contrario, demuestre, ¿no? Con documentos, todo lo que él ha dicho, para que la gente sepa quién está diciendo la verdad. Muchísimas gracias, señor alcalde, gracias también por acompañarnos. Gracias, Gabriela. Vámonos a una breve pausa en el programa, en instante se ha retornado.